Me mandaron a la verga ayer, no marre, me cacharon ¿Te cacharon como el peso de pluma? Igualito Me dejaron el sábado ¿Cómo? Me dejaron el sábado ¿Por qué? Me fui a una fiesta Ni me conoces tú, la neta, güey ¿Quién soy, a ver? El Escuela de la Muerte Son envidiosos, pues ¿Envidiosas? Envidiosos ¿Y tú? Yo, no, pues yo estoy guapo Es que a ustedes les gusta más malos, de hecho Entre más bueno es uno, ¿sí o no? Como que les gusta ese toque de maldad, ¿sí o no? Pues yo dije ¿Quieres que explote el universo? No, no, si me chingas Feliz Día del Amor y la Amistad No se peleen Dense un abrazo Un abracito, un abracito, un abracito, un abracito, un abracito, un abracito Amigos, el día de hoy es Día del Amor y la Amistad Andamos por aquí por el centro de la ciudad de Culiacán Y vamos a ver cómo está el cotorreo en las calles Con los regalitos y demás De momento estamos aquí en Bernie Gallery Y vamos a pasar a recoger algunos regalos Patrocinados por Bernie Gallery, obviamente Algo que nos quieran dar por si a alguien no le regalaron nada Vamos a hacer esa dinámica, ¿ok? Les recuerdo, Bernie Gallery está aquí al frente del santuario aquí en Culiacán O si no, aquí les dejo la página en línea para que se pidan lo que quieran en línea Tenemos sudaderas por allá Gorritas por allá Algunos pares de tenis y demás Y mira, vamos a llevarnos unos popsockers Del osito facherit Unos dos de regalo Por si a alguien no le regalaron nada Pues hay que hacerles ahí el día, ¿no? ¿Qué más? Una sudadera yo creo Vamos a llevarnos unas de estas No sé si algunas de estas Creo que de estas ya no quedan muchas piezas Pero ahorita vamos a ver Ahorita les aviso que nos llevamos Para salir a la calle Y ver cómo se pone el cotorreo Acompáñenme Pues bueno amigos, aquí ya salimos Bien acuareados, mira Hasta yo rosé, mira Hoodie del osito Gorritas del osito facherito Y aquí llevamos algunos regalitos para la raza Vénganse Pues bueno amigos, aquí ya nos encontramos Dando la vuelta por las calles del centro Mira, vi un gallo que trae un regalillo Ahí vamos a ver qué le regalaron Vamos a mitotear, vénganse para acá ¿Qué rollo gallo? ¿Qué dice? ¿Cómo te llamas güey? Nicolás Nicolás Ángel Termín ¿Y de qué es el regalo ese? De mi novia Ah, lo vas a regalar ¿Y qué te regalaron güey? A ver, vamos a andar de mitotero Sabía que andamos de mitotero Ay ya, a ver, ¿una vela? Ah, no mames Una vela del Junior H güey Unos chocolatitos Perfumito Y qué, una sudadera ¿Y a ustedes güey? Nada Nada ¿Y eso? No me hacen caso ni una Adiós, vaquero No mames ¿O no le tiras el rollo a ni una? Ahí, una, dos, tres Oye, tranquilo viejo Pero no se ha hecho No, no cae ninguna ¿Y tú güey? Complicado, complicado ¿Por qué? A la verga ayer ¿Cómo? Me mandaron a la verga ayer No mames Me cacharon ¿Te cacharon como el peso de pluma? Igualito Ay, yo verga Oye güey Pues no le he regalado nada güey Pero yo tengo la posibilidad De regalarles algo ahí De la tienda de Bernie Gallery güey Pero solamente si alguien Sigue la página de la tienda güey Si la siguen ya chingaron Se llevan regalos del 14 güey Además que yo sí A ver, se te hace Vamos a checar aquí al vato que Que no agarra los datos Eh, no mames güey No tiene novia ni datos güey Estás pesado güey Ahí está, a ver, a ver, a ver, a ver Si la sigue güey Si la siga siguiendo Gallo, te voy a regalar una hoodie Pues está ya chica yo creo va Chica güey Ahí te va O ya está güey No tienes morra Pero ya tienes hoodie güey No hay pedo va De nada güey ¿Tú qué rollo güey? ¿Qué rollo güey? ¿Sí ves o no ves? No, no güey En lento no Ahí está un perro Cuídense mucho güey Feliz día güey Ánimo Pues bueno amigo Vamos a seguir acá averiguando A ver qué le regalaron a la racita Y si no pues Nosotros a ver si le regalamos algo Eh güey Tenía mucho Sin salir a grabar en la calle güey O sea grabar entrevistas La raza que me sigue Desde hace un vergal Sabe que Fueron de mis primeros videos Pero se siente raro Ah güey No te va a atropellar a alguien ahí Chicho la verga ¿Qué onda güey? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Bien Gracias a Dios ¿Qué? ¿Cómo? Bien ¿Pero qué dijiste? Bien gracias a Dios Ah es que no te entendía por el dulce güey ¿Qué rollo güey? ¿Qué te regalaban el día de ahora güey? Más que pura fregada La verdad güey Más que pura Más que pura verga ¿Y a ti? Nomás unos bombones Unos bombones Nada Nada Me llaman chocolates Un brownie Brownie ¿Pero no tienen pareja ni uno? No Cero Soy soltero Gracias a Dios Hoy Voy a disfrutar mi vida ¿Y de aquí qué les gustó o qué? Esto ¿Cuál es ese? A ver quién es Lana del Rey ¿A quién le gusta Lana del Rey? A mí A mí A mí Taylor Swift o Lana del Rey Lana del Rey Yo le voy a regalar uno a uno de estos a ustedes A ver ¿A quién le regalaremos esto? A mí A mí Bueno a una de ellas dos Yo creo que ellas son las que les gustan Lana ¿Cómo le haremos para ver a quién se lo damos? Espera para ponerle tijeras Ándale 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 ¿Cómo te llaman? Sofía 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 Ahí te va Oiga 2.50 ¿2.50? No, mejor no La neta no Yo creo que va a ser para la otra mi amor No, mentira Oiga, para que me cobre ¿Trae música güey? No A ver Un bailecillo, un bailecillo, un bailecillo Exótico, exótico Pero dígale Solo si me sigues Ay, ya verga Ya verga No, acá Ojo, lo tení compadre Porque se va a comer tú un putazo ahí Pero Estoy lloroncito Tranqui ¿Ori o clonacepan? Ori Ori Ajá, Ori No creo Bueno Sofía Pues feliz día Ya lo pague Ya te puedes ir Porque si no te van a corretear Sale Nos vemos ¿Qué onda güey? ¿Cómo estás? ¿Qué rollo? ¿Cómo te llamas güey? Edwin Edwin No, no ¿Es tu carnal güey? Si son carnales o no ¿Y no te da vergüenza? No Que baila así medio medio Sí, no, baila tumbado ¿Baila tumbado? Sí, bien tumbado Te mete un putazo a lo tumbado que anda Oye güey, eres fan de Julio Xávez o qué No, ¿por qué? O el listón ese que traes ahí ¿Qué rollo? No, no Nomás de estilo ¿Estilo? Ah Mame Repita el flow ¿Estilo qué? Tranquilado nomás para el look Más que nada Ponle un nombre el estilo ese Estilo y estilo karateka Karateka sale ¿Y qué rollo güey? ¿Qué van haciendo? Nada, venimos de foro Venimos de echar la vueltita de foro Ah, y regalitos, nada Nada Ninguna playita quiso regalarme ¿Por qué? ¿Y tú? Yo sí regalé una más una flor Una flor Está bien, está bien lo que se puede Te voy a regalar unos tostitos ¿Cuánto cuestan unos tostitos oiga? ¿Usted los vende? Sí, yo los vende ¿Cuánto? Veinte A veinte ¿Cómo han subido las chucherías oiga? ¿Y con chamoy o sin chamoy oiga? Lo que le quieras echarme A veinte Tengo chile chamoy No, así también ¿Y así? Es que está bien caro pues No, no, pero ya va dentro Van gratis, se está quejando, fíjese ¿Cómo la ve? No, güey, te la están regalando No, no, no Si no la quieren, dásela a la morra Hoy No, a mí no me dieron nada ¿Te creen? A mí no me dieron nada Que me dieron un regalito De que no sea así No, no te aguites, hombre Al rato la vas a gozar Nomás que ahorita los hoteles están llenos Vamos Y también si después me toman la muñeca infable Bien pensado, Woody Para estrenarla hoy No, hombre Oye ¿Te dan la mano y agarra la pata a tu hombre? No, no, no Lo que sea de verdad, amigo De carne y hueso Oye, oye ¿Para qué de plástico? No, eso hace daño Eso hace daño Eso hace daño Ya está, señora Muchas gracias, eh Con permiso ¿Qué pasó? Estoy hablando pura sendejada Qué bonita acción de amor a Cobra Les voy a dar un abrazo Es mi amiga casi mi hermano Sí, es que vi que corrieron a darse un abrazo Y dije, qué chingón Qué chingón Le regalaron una rosita, mira Qué bonito, la verdad Feliz día, eh Gracias, señor Ánimo, hasta luego ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo te llamas? Valery ¿Cómo? Valery Valery Galindo Galindo Simón Pero es un hombre Antonio Antonio Galindo Simón Karina Y al parecer fue la única que le dieron algo Yo se lo di No, yo se lo di No, a mí no me dio nada ¿Quién se lo dio, pues? Yo No, ella Ya, gente ¿Eh? Dijiste que ¿Tienen pareja alguno? Yo y él Ah, tú y ella son pareja Y ella le dio a ella y tú Fue que en la tarde ¿Cómo que en la tarde? Fue en la tarde ¿Más tarde? Sí ¿Qué va a ser o qué? Fue lo que quede Es sorpresa, es sorpresa ¿Es sorpresa? Sí ¿Cuánto llevan de novio? Espérate, espérate 11 meses Sí ¿Y a ti? ¿Nada? Nada ¿Por qué? Me dejaron el sábado ¿Cómo? Me dejaron el sábado ¿Por qué? Me hacía una fiesta Se mamó ¿Y te cortaron por irte a una fiesta? Sí, me hacía la rebu ¿Es una fiesta? ¿Pero no hiciste nada malo o te pasaste el año? No, no hice nada Mira, te estás tapando la cara No sé si Es que me da vergüenza No sé si creerte Es que lo malo se matieron No, es que si no fuiste sin fiel Nomás te fuiste a una fiesta, pues ¿Pero te pusiste peda? No, porque mi mamá lo puede ver Es que hay muchos santos en una fiesta, pues Ah Y hay muchos que se pasan de lanza Sí ¿Qué opinas tú de que las morras vayan a la fiesta de los santos? ¿Te gusta o no? Pues es que se ha ido, pero no me gusta tanto que No, pero si tu morra va solo a una fiesta ¿No te gusta? No, no la deja ir conmigo Ajá Porque ya sé cómo es ella, pues ¡Gay! ¡Que arda, Troya! Ni hablar Sale Oye, te tengo un regalo Te voy a regalar una hoodie Pero solamente si me sigues en Instagram No Te estoy pasando datos, si puedes ¿Que ya te sigas? Sí No, güey, si no te sigas Lo siento, se lo perdió Se lo perdió Ni modo, carnal Ni modo ¿Un saludo? Una foto Simón, sí, sí, una foto, saludo, lo que quieran Este güey dice que no me sigue ¿Dónde me sigue, güey? ¿En YouTube? En YouTube Otra vez te volviste tapar la cara, mujer Ahorita también Estás muy bonita ¿Para qué te tapas la cara? No, andas de macrada Mira, así rápido, 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 rápido ¡Tres, dos, rápido! Un segundo Un segundo Un segundo Sí, 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 muestra la cara, te regalan un hoodie Sí, 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 sí Sí Ya A ver Talla chica, mediana No, mediana Mediana Sí Agárrala en el medio Esta, esta, esta ¿Ya está? Sí, agárrala Agárrala la bolsa, agárrala la bolsa Ahí está Sale Ahí la usas tú o se la regalas a este güey O ahí vemos qué haces, ¿no? Sí O se la vende, barata Ay ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo te llamas, Gallo? Gustavo Gustavo Y así ¿Y regalitos qué, nada? Ahí está La mochila Ah, ya, a ver, ¿y ese quién te lo dio, güey? La morra La morra, ¿y tú qué diste? No, pues también un peluche y varios, un perfumín ¿Un peluche, no te resuraste? ¿Qué, güey? Agua, güey Pero peluche de estos Ah, de esos, de esos No, de otras cosas ¿Del otro no? No, de los tíos no Todavía no A ver, muéstralo, pues, güey Y esta madre que de chocolatitos Ay, no, más ¿Y a ti? ¿Cómo te llamas? Paola Paola ¿Y ese quién te la regaló? Él, mi amigo Ay, a ver, amigo, ven para acá A ver, amigo, 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 amigo Ven, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama el amigo? ¿Cómo se llama el amigo? Francisco ¿Francisco? ¿Y qué rollo? ¿Pura amistad o sí? Pura amistad ¿O no te late nada? No, mi amor de nada ¿Pero por qué a ellas y a otras amigas no? A todas le regalé ¿A todas? A todas Ya, verga ¿Asaltaste en una florería o qué? A huevo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, mi amor de mi mamá No mames, güey ¿Pues no te conoces o qué? Ni me conoces tú, güey, la neta, güey ¿Quién soy, a ver? El escuadro de la muerte ¿Eres el escuadro de la muerte? Ah, es que no, mamá ¿Cuál es el Roche? Sí, el niño No, no, no ¿A uno? ¿Qué, güey? ¿Me quieres regalar una? Es todo, güey, muchas gracias ¿Tiene veneno o no? Del bueno, del bueno Oye, gallo, ¿ese outfit qué rollo, güey? Apantallar, apantallar ¿Pero cantas en un grupo o pura, pura, pura pantalla? Pura pantalla Pura pantalla Pero me dedico a hacer streams Ok Y ese es el estilo que traigo ¿Pero cómo te encuentran? Soy valente, moreno4, en Twitch De hecho, uso la sudadera de Bernie Gallery Es todo, carnal, qué perro Y ahí ando luciando Al verga Agua de ahí porque van a atropellar la raza Con pura merch Qué bonito tienen los ojos este, cabrón, güey No, no, quiero mostrar la raza a los ojos, güey Ven nomás las pestañas, güey Déjame piñar, güey ¿Cuántas morritas levantas con esos ojos, güey? Como 10 ¿Al día? ¿Al día o la semana o...? No, 24 Cada hora, una ¡Qué galán! ¡Ay, yo vi! Oye, ¿regalito nada? ¿No te regalaron nada? Ah, pocherita O sea, ¿y quién? Una morrita por ahí Una de las 24 La de la noche, pues La de las 12 Mira, ¿y esta qué? Ah, te traigo una, güey Ah, ¿me traes una? ¡Qué chingón! La rosa, la rosa Tampoco que la kiss ni a ti te la tapo ¡Ingat! ¡Qué arda, Troya! Amor, mira Me cayeron primero con la rosa aquí Ahí voy a mi morrita, güey No, el destino nos está uniendo, eh Tú y yo somos uno mismo Yo creo que sí Porque no puede ser coincidencia esto en este mundo Dime, güey ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es la dinámica de qué, güey? No, yo estoy preguntando ¿Qué te regalaron nada de mi totero? No, pues no me regalaron nada, güey ¿Por qué, güey? Porque, pues, es que Estoy una envidiosa, güey ¿Envidiosa? Envidiosa ¿Y tú? Y yo, no, pues yo estoy guapo Qué buena onda Por eso envidian, pues Sí, pero ¿tú qué regalaste, güey? Ah, yo regalé unas flores Es todo, carnal Entonces no te regalaron nada ¿Te puedo regalar algo, güey? Simón, simón ¿Pero un talento que tengas, güey? Un talento, pues Muéstrame tu talento y te regalo algo, güey Pues mi talento, güey Ahí le hago la cantada A ver, vamos a ver si es cierto A ver, avientate una ¿Cuál, cuál me aviento? La que te salga mejor Mi clon no me puede faltar Para salir a patrullar Pegando el rol por la ciudad Al gusto en las culichis, güey Gallitos puro, backpack boy Siempre bien pendiente del phone Sale, 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 sale La neta, cantaste bien, culero No te vas a nada, güey Ah, tira, güey Es, güey, aquí ya no traigo talla chica, güey Te vas a darle una gorra, güey Muchas gracias Ahí está, gallo Ahí está Ánimo, güey, cuídate Mira, güey, tenés ramos buchones, güey Hola, ¿cómo te llamas? Jimena Jimena Naomi Mira, son gemelas, ¿o qué? ¿Por qué les regalaron lo mismo, mira? ¿Quién les regaló eso? Mi novio ¿O pretendientes? ¿Novios? ¿Novios oficiales? Eh, qué chingones ¿De cuántas roces es eso? ¿De una cien de perdida, va? De perdida ¿Y ustedes qué regalaron? Diablos, señorita Sale No, se lo van a regalar más tarde ¿Pero qué? ¿No lo va a ver el video hasta otro día Si es que lo vean? Es una pulsera por Don Un Yeti Vamos ahí ¿Pero Yeti original o clonazepan? Original Original, ¿y tú? Igual ¿Lo mismo vas a regalar que ella? ¿Una pulsera y un Yeti? No, sin la pulsera ¿El puro Yeti? Sí ¿Y con café o sin café? No, sin café ¿Para que le eche otra cosa? ¿Con tequila? Vamos ahí Es todo, qué chingones los ramos Ánimo, saludos ¿Qué chingones están tus aretes? ¿Cómo te llamas? Millie ¿Qué perros, mira? También chingones ¿Y qué te regalaron ahora? Hay muchas cosas Chocolates, dulces Floresta, temprana, cacahuate Trae chocolate, patapana, cigarros ¿Y qué? ¿Ya te lo comiste un tan o qué? No, está en mi mochila ¿Y tú? ¿Qué regalaste tú? También chocolates Cartas ¿Hay pareja o no? No Es difícil Pero crees en el amor o no Sí, sí Ah, después de lo de peso pluma no hay pedo ¿No supiste que Nicki ni Colporta peso pluma? Pues es que también, también ¿También qué? ¿Qué pasó? ¿Quién? El pedo de peso pluma ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? Este güey se pintó el pelo ¿Cómo te llaman güey? Irak ¿Eres el güey? No mames, me conociste Mi hermana ve tus videos ¿Qué tanto los ve? De una escala de uno al diez En lo que duerme a su hijo De hecho yo te apuesto que si lo subes se va a vibrar esto Ay, ¿te va a vibrar ahí? Mándale un saludo Hola Mándale un saludo, dile Hermana, te robé el agua oxigenada para pintarme el pelo Lo siento Hermana, te robé el agua oxigenada para pintar ¿Qué haces todo este rollo güey? Sí, de la central ¿Eres director? ¿Director? Dice ahí Leí el nombre del director güey Dije, a ver que este güey es director ¿No te regaló nada? Ahorita voy a ir ¿A qué? A donde trabajó una amiga y le voy a regalar algo ¿Tú le vas a regalar algo? ¿Qué le vas a regalar? Un cuadro del, ¿cómo se llama este? Del Harry Styles Pero a ver güey, ¿qué regalaste güey? Yo nada, bueno, todavía no Pero si vas a regalar algo Sí, pero a nadie en especial Puros amigos ¿Puros amigos? ¿Y a ti no te regaló nada? Sí, sí me he regalado Ahí está la bolsa Ya sé que te regalaron güey ¿Qué me he regalado? Un peino y para peñarte la ceja así güey ¿Sí o no? ¿Esa ceja o así es natural? No, así natural No mames, te la peinas güey No, es natural Es natural De genética mi abuelo Ay, a ver ya Esta perra güey Te parece analitos acá de águila ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Lenda Ey, vi que tú tenías algo aquí Sí, se me cayó ¿Qué te regalaron Lenda? Ay, me regalaron Carta, cupcakes, donuts Rosas ¿Pero tu novio o qué? No, no tengo ¿Por qué? ¿Una respuesta? ¿Por qué crees? Pues no ha llegado el bueno El bueno ¿Y el malo? Es que a ustedes les gustan los malos de hecho Entre más bueno es uno ¿Sí o no? Como que les gusta ese toque de maldad ¿Sí o no? Pues yo dije ¿Quieres que explote el universo? Confirma, vámonos Mira, este gallo traigo en Rígal ¿Qué rollo, güey? ¿Qué rollo, güey? ¿Qué rollo, güey? ¿Qué rollo, güey? ¿Cuánto gastas en gel para acomodarte ese pelo, güey? Todo lo normal, viejo Pero lo que es este, nomás ¿El bote? Medio bote ¿Qué rollo, güey? ¿Qué te dieron, güey? Ajá, pa, dulcecillo, nomás Puro dulcecillo Ya, pregúntale que si ¿Cómo le decimos? ¿Cómo te dicen, güey? Que me parezco a Josie diciendo esto, verga ¡Ay, es cierto, la verga! ¡Es cierto! Josie flaco, alto, man Ya, a ver, ¿qué onda, gallo? ¿Qué rollo? Este güey trae rango, mira Mira, mira ¿Te parece al JD, güey? Si saques el JD El gordito No, mamá, te la regalo, llévatela Ah, güey, muchas gracias, güey Ánimo Dale, güey, muchas gracias ¿Y este güey, qué rollo? ¿Te creció el cuerpo y la cara? ¿Qué rollo? ¿Pinche cara de morrillo que tiene, güey? ¿Tienes cara de 5 años y cuerpo de 13, va? Sí, güey ¿Qué chingón, güey? ¿Cómo te llamas? Freddy Freddy, es todo, carnal ¿Y qué te dieron, güey, ahora? ¿Qué te regalaron? Nada, güey ¿Y tú qué regalaste, güey? Nada, tampoco, güey Eh, güey, chingada, más Ni hablar, güey, no hay pedo La vida sigue, viejo ¿Otro con cara de niño, güey? Eso es, hermano, chico, güey Sí, no, tú te huiste ¿Te saliste al kinder, güey? Sí, güey ¿Cuántos días tiene, güey? Quince ¿Quince meses o qué ves? ¿Qué te regalaron, güey? Nada ¿Y eso? No, pues nomás ¿Y tú qué regalaste, güey? Una rosa, nomás ¿Una rosa? ¿De qué? ¿Una rosada? Nomás ¿Un rosador? ¿O un rosador? Un rosador ¿De qué? Nomás Nomás ¿Qué onda, güey? Simón, güey Dale A ver, güey, vamos para acá Para el centro, güey Es que le regalan a la raza, güey Por aquí No veo a nadie con regalos, checho, güey Eh, Ramos Buchón Ramos Buchón Ramos Buchón Ey, ¿quién te dio ese Ramos Buchón? Un amigo Un amigo Hoy ¿Novio? No ¿Novio? Aún no Aún no Pero sí andan quedando No mames Yo no invierto un Ramos Buchón En una amiga nomás Sí, porque sí ¿O tú lo harías? La neta, gallo ¿Tú que tienes los ojos bonitos? Está en algo asegurado Algo que ya veas tu futuro, güey Es todo este, gallo ¿Y sabes qué? ¿Diste tú? Nada, güey No hay nada seguro ahorita No hay nada ¿Y qué te regalaron? Nada, tampoco Yo te regalaría el cielo con unos ojos, güey Ay, cosita Neta, güey ¿Qué onda, güey? Animo, perro ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Yo te voy a regalar una foto Pero tú me vas a regalar tus ojos Me llaman a Romeo Oye, ¿qué te regalaron? Unas galletas ¿Unas nalgadas? ¡Diablos, señorita! Unas galletas Ah, bien Es que escuché mal Unas nalgadas No, a mí No, a mí Me voy a regalar una Ella me regaló un arroz A ver ¿Cómo se está viendo el video? No, no Este es para un proyecto escolar Ay, a verga Con luce y todo el viejo ¿Y a ti, muchacha? Todavía nada Todavía nada Pero yo llevo un regalo A ver, a ver ¿No lo van a ver hasta otro día De todas maneras? Una puerciera Una puerciera No, y luego la forró de dólares Las bolsas, fíjate Imagínate nomás Cómo está el regalo Si la bolsa está forra de dólares Imagínate cómo está el regalo Sí, es padre Está bonita Gracias Me gustó ¿Qué, para tu novio o qué? No, es mi novio Mándale un saludo ¿Tú crees que le vas a comprar una Sin ver algo seguro ahí? Pero allá andan Más o menos Todavía Mándale un saludo ahí Dile, mi amor, te amo No No, no lo voy a decir Ah, no va Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Oye, pero ¿qué te regalaron? Pues sé que también uno quiere saber el mitote Pues me regalaron Un peluchito Un peluche Una Una libreta Una libreta Un llavero Y dulces ¿Y tú qué regalaste? Lo mismo Lo mismo ¿Pero tienes pareja o no? ¿Por qué? Porque No sé ¿A qué atribuyes tú el hecho de no tener pareja? ¿No quieres? ¿No te pelan? Me terminaron Hace poco Sí Pero ni modo ¿Ni modo? Que la gente termine la pareja Por todo ¡Pow! Digo yo Tirando en... ¡Pum! Saludos Bye Nos vemos Cuídate ¿Qué andas güey? ¿Otra vez tú güey? ¿Qué rollo güey? Aquí está botando la vueltita ¿Y qué? ¿Para la bocina? ¿Para qué güey? Estoy cantando Yo todos los días Me enamorabas Con lo que decías ¿Tienes novia güey? No Ahorita Vamos a ver un amorito Usted le va a dar una serenata güey A ver Vamos a ver Una que no tenga novio güey Ay verga Mírateme Ay mira Marralón ¿Qué? ¿Me lo regalas? Ay ¿Pum! Yo te tengo otro regalo Una serenata Vente güey Eh güey Vente güey Mira güey ¿Cómo te llamas? Daniela Daniela Te traje aquí al Guarache del Norte Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar Su intensidad Pero el negro de tus ojos No muerto Espérate camionero güey Estoy aquí en un momento épico Que la vida de tu piel se quede igual Si perdiera de tu piel se quede igual Si perdiera el feliz y su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú ¡Oh! 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 Gracias también a ti, que les vaya bien, cuídense mucho. ¿Qué dices? Que traigo ácido aquí frente. ¿Acido? ¿Acido para lavar la estufa o qué? No, papá, pues no sé si para qué sea, para el ácido ácido. ¿Para metérselo uno, yo creo? Pues yo creo que la neta, para echármelo en el lomo, yo creo. A mí, para mí, porque la neta yo también, la neta, a veces tengo ganas de que me lo echen ya a mí, porque la neta ya es un hundiado. ¿Anda bien hundiado? Porque la gente no me quiere y... Que buena onda frente. Sí, pues qué bueno, pues de eso se trata, pero... Ayude a la gente, oiga, yo quiero cambiar, quiero ser una buena persona y quiero salir adelante, padre. No, grábele siquiera frente. No, pues no hay pedo, oiga, aquí andamos nosotros de metiche. Oiga, pero hoy es Día del Amor y la Amistad. Hoy es Día del Amor y la Amistad. Hoy es mi cumpleaños, oiga. Y también, a ver, le voy a dar un regalo. Sí, señor. A ver. Yo soy una persona que me gusta respetar a la gente y que tengo muchas ganas de trabajar, oiga. Y quiero que la gente me admire bien, porque soy una gran persona, oiga. Y la verdad... Yo, la neta, yo... Yo nomás espero que se eche un taco chilo con esa madre, algo bien. No, gracias por ir, la neta, pero no. Quiero... Quiero meterme un salto. Si no, quiero dejar la droga. Pero quiero que ustedes me ayuden, pariente. Y la verdad, yo... Yo quiero salir adelante para que mi esposa me perdone, compa. Porque ella no estamos juntos, pues. Pero yo quiero ayudarla, pariente. Yo soy entrenador, pariente. Ah, ¿boxeador también? Sí, pa. Oiga, está como en Ramón usted, ¿sabe todo? Yo soy machín para talentar y puedo enseñar a dos o tres de las disciplinas machín para entrenar. Está aquí con la disciplina, pa. Por ese entrenamiento, compa. Yo, por eso tengo para dejar mi esposa, pariente. Ah, ¿poco sí? Porque me gusta un chingo de entrenamiento. Sí, pa. Me gusta mochar machín. Y, aparte, no sé, no sé entrenar a los players machín. Aguantar. Si quiere, cálleme para que vea que yo lo... En el primer round que yo le enseñe a usted, pariente, me va a decir... A ver, nos pegamos un cierre usted y yo aquí ahorita. Cierre, sin careta. Sí. Usted y yo un cierre. Véngase, déjese venir. Sí, puede ser mi chingo. No, no sé si le sabe. Es que su trabajo. No, no, no sé si me cu***. No, sí me cu***. No, si me cu***. De nada, no. Y la gente a ellos le puede enseñarle. Aguau, aguau. Acá con el... La letra, güey. Aquí estamos con... Junior H. Junior H. ¿Qué rollo, que te regalas, Junior? No, pues voy a regalar. Ah, a esa madre? Y mor. ¿Y eso qué es? ¿Un oso? Es todo, güey. ¿Pero a tu morro o qué? No, pues. A lo mejor No te vaya a pasar algo Porque está cabrón Ya está, güey Ánimo Ah, está entrevistando ¿Qué rollo? Simón, güey A ver, ¿cómo te llamas? Yo A mí me dicen Chalo Todo el mundo me conoce por Chalo Chalo Simón ¿Pero te llamas Gonzalo? No ¿Cómo te llamas, güey? Tengo un nombre bien raro A ver Todo el mundo se va a burlar Pero me vale verga A ver Me llamo Felizardo Felizardo De Rancho De Rancho No, no está tan mal, güey He conocido peores nombres Ah, esto voy a contar una historia perra En el Cona Yo voy a ir al Cona Un profe Se llama Arnoldo Y nomás le entregué como cuatro trabajos Y es Joto, el profe Es Joto Simón Y ya se sentaba a un lado mío Y estaba trabajando Y me decía Ay, qué bonito trabajo Ah, sí Qué bonito, por favor El profe, el profe Simón Y nomás le entregué como cuatro trabajos Y me pasó con diez, compas Y lo clavaste Este, verga, me quiere dar cabeza Lo clavaste Y el que le dio cabeza fuiste tú, ¿no? Que sea la, verga Y el que dio cabeza fuiste tú, ¿o no? Ahorita voy a dar Mira, güey Aquí mi compa va a cantar una casita Le han mandado una felicita ¿Qué rolla? ¿Cuál se vienta? ¿Cuál se vienta? Una que se sepa bien machín Estos eran los amigos Que venían de papi Bueno, amigo Vamos a seguir Después de una pausa ahí Con la racita cantando Y luego el otro amigo Que quería chamba Vamos a ver Hoy Hoy Con el 50% este, mira A ver, primero que fue un abrazo Lo voy a regalar Vamos a ver si pasa alguien aquí Pues bueno, amigo Ya salí con la promoción Aquí del 50% Descuento ¿Lo haremos dinámico O qué haremos con él? Oiga, ya lo compré Ya me hicieron el 50% ¿A quién se lo regalaré, oiga? Ustedes dígame A la de pelo rojito Pelo naranja ¿A ella? Sí Sí, le gustó el pelo, va Vamos a regalárselo Pelo naranja, va Mucha, se adelantía La roja, voltea para acá Te ganaste un peluche Felicidades ¿Qué te regalaron? ¿Qué te regalaron? Hay muchas cosas Chocolates ¿Qué más? Paletas Lo básico Lo típico Lo típico ¿Y tú qué regalaste? Yo regalé chocolates Paletas Y mucho amor Diablo, señorita ¿Y novio? No, no hay ¿Por qué? Porque no es el tiempo todavía ¿Para qué? Bien ¿Y así recibe regalo? ¿Cuál es el pedazo? Ajá, exactamente Pues ahí está, mira Ahí está otro regalo más Muchas gracias Oye, muchacha ¿Qué le mandas de regalo a otra persona? ¿Qué le mandas de regalo a otra persona? Yo lo voy a comprar ¿Qué onda, gallo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Quién te regaló esa madre? No, yo voy a regalar Ajá, ya, güey Amorado el viejo Anda enamorado, ¿no? ¿Pero qué? ¿Para el amorrito o andas ahí nomás? Para el amorrito Para una amiga Para que va a quedar bien Ajá, va a quedar bien ¿Qué andas regalando? No, yo nada, güey ¿Tú? Ah, ¿y esto? No, pues es que esta madre Cómprasela Pues a menos que te rife con algo, güey A ver, ¿qué talleres, güey? Yo, mediano ¿Tú, güey? M El que haga más lagartija Ustedes dos se lo regalo Ah, le chingo yo Yo hago dos Y él no hace ni una A ver, si te quiere jugar Si no ¿Te jala? Arre, Pepe Jálate Sí, Pepe Jálate, Pepe Jálate, Pepe No, dice el Pepe, güey ¿El Pepe no quiere? Ah, ni modo, güey, pues Pero échale gana, güey A ver Jale, jale No, no, los dos al mismo tiempo Los dos al mismo tiempo Una Dos Oye, pero este güey le hace con el culo parado No, no, güey Yo no, güey No, yo gané Ahí te, papá Gracias Ay, no, güey Es que este chingado porque paró el culo, güey Ey, ya te se la pintió, lo va a regañar a su bala Es que mi mamá que me va a regañar a su bala Eh, ¿cuándo sale el video, güey? Ay, Pepe, Pepe, Pepe ¿Y esta madre qué? Es una amiga Tú, tú lo vas a regalar Sí ¿Y qué es? Entrevírtame al Pepe Sí, el peloso Vamos a tirar al pochi, meterme a la mierda ¿Qué chingado es, pues? No sabes ni qué traes, güey Un pochi Un pochi Ábrelo, Pepe A ver, Pepe, tomen a la morra Lo vas a ver esta mañana, güey Sí, sí Sí, un peluche, Pepe, güey Un peluche, Pepe Simón ¿Y no te van a regalar el peluche a ti, Pepe? Eh, él es el peluche Es que hay que cambiar peluche por peluche, ¿no? No va a ser eso ¿Qué onda, güey? Yo voy a un de paliquita A ver En el parque de la Rivera Y no tengo mamá ni papá que yo no esperaba Entonces me tome un pochi también Y me ayuda con una vez O con algo para comer A ver Deme dos ¿Cuánto cuestan? Lo que me quiera avisar No, póngale un precio No, no tiene precio Le voy a comprar la paleta más cara del mundo Cien pesos Ah, bueno No te gusta avisarme Ándale, pues Amigos, seguimos buscando chocolates Acabamos de comprar la paleta más cara Cien pesos Cien pesos esta paleta ¿Cómo han subido las cosas? Han subido las cosas mucho ¿Una paleta en sí? ¿En cuánto manda el reloj usted? ¿En cuánto manda el reloj usted? ¿Ebro? ¿300? ¿500? Bueno, amigos Ya tenemos los chocolates Vamos a dárselos a una persona Que no traiga nada Que no le hayan regalado nada ¿Qué les regalaron, muchachas? Muchas flores Pues ya ve Mira, venga Su madre ¿Las vendes? Sí A ver ¿Qué pasó, muchachas? ¿Por qué te da vergüenza? No, no ¿Cómo te llamas? Hacía la sorda, la sorda Karime Karime Miren qué bonita está Karime Se lo están perdiendo todos ustedes Karime, ¿quién te regaló esas rosas? Ella ¿Ella? ¿No hay pareja? Vemos Vemos Estamos en veremos En veremos ¿Qué es lo que busca Karime en su próxima pareja? ¿Qué es de lo más importante? Que sea fiel Que sea fiel No como el peso plumo Que está cabrón No, pues se le volteó Fiel, lo primero fiel ¿Y luego? Alto Alto Inteligente, detallista Detallista Todo ¿Me describió? ¿Quién moca? Oye, qué chingón Pero a ella le regalaron más ¿Por qué? No, ojalá ¿De quién son? Yo las voy a regalar Ajá, ¿quién? A mi mamá A tu mamá A ver, ¿cuáles son para tu mamá? Estas Las más chiquillas para tu mamá Es que esas son las dieron a mí Ah, esas sí te las dieron ¿Quién te las dio? Sí, mi mamí No, pero estas ¿Quién se las dio? Ah, ya Ya entendí Ok, ok No, pues usted está bien cuajada La neta Feliz día, la neta Qué chingón ¿Me regalo? Ok, ni modo Karime, te voy a regalar estas ¿Cómo te llamas? Geraldine 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 Basan Sí Oye, ¿qué te regalaron? Un muñeco Va a sacar, va a sacar Va a sacar un muñeco, güey, guacha Oye, ¿ese churro de moto Que si fumas o qué? No ¿De quién es? No, tienes trainado ¿Qué rollo, güey? ¿Qué te regalaron? Me regalaron Con todo el respeto del mundo Pura verga ¿Qué contestaste? No regalaron ¿Y tú? Nada, tampoco regalaste Tampoco no, aquí paletas No, pues si no te regalaron nada ¿Por qué vas a regalar tú, va? Eh, Ramo Buchón ¿Cómo te llamas? Emily ¿Y quién te dio ese Ramo Buchón, Emily? Él Eh, y oiga su madre, viejo ¿Son parejas o qué? No No ¿Y gay? Ya cuando sean, imagínate ¿Qué rollo, güey? ¿Te gustan los Hot Wheels o por qué, güey? Ya, verga, güey Es todo, carajo ¿Cómo te llamas? Gabino 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 Barrera Emily ¿Y Emily? ¿No te dolió cuando te pusiste la...? Sí, me picaron dos veces ¿Por qué me la pusieron en chocas? Nunca te habían picado tanto en la vida ¿Qué pasa? No, pues es que ya dos veces ya dices que me mangas Ah, pues es que tengo otro en el ombligo Oye Ya ve ¿Y me quieres hacer otra qué? ¿Dónde? ¿En la lengua? Ah, en el labio Aquí No me dejan, pues ¿No te dejan qué? Ya no me dejan perforarla Ya no, pero eso sí Ese sí Me lo gané ¿Cómo te llamas? Janet ¿Y qué te regalaron, Janet? Un abrazo Yo te voy a dar otro Te voy a regalar ¿Qué traigo aquí? Ya no traigo regalos Te voy a regalar un pop soccer para tu celular Ay, gracias Dale, cuídense mucho Bonito día Hasta luego Y anoche miré un video tuyo Ok Donde estás con el de este, el Chanto lo hizo Ah, que la broma, mamá Que bien Ando aquí trabajando, yo tengo ya muchos años trabajando ¿Y qué hace hoy, Eva? A las ventas, ando luchando ¿Y vende chocolates o qué? Sí, ando vendiendo ¿Cómo los vende? ¿A 20 cada chocolate? Sí, yo soy mamá soltera con dos hijas y una nietecita Y me dedico a las ventas, mi hijo Porque está duro, guaxi Yo le voy a comprar uno a 100, mamá Ay, gracias No, le voy a dar uno al muchacho también Ah, regáleselo, es que ese no tiene dinero Bendiciones Ay, qué guapo Dios te bendiga Feliz año, feliz día, que la pasen bien, que venda mucho Sí, bendiciones, corre con su esposa también No, hombre, ya parezco estrella de Hollywood, me corretan por todos lados ¿Qué onda, cómo están? Bien No, no, es que ya viniste, pues, viniste de la quezaña de aquí ¿Cómo te llamas? Jennifer No es un like ¿Y qué? ¿Cómo les fue el kinder el día de hoy? ¿En el kinder? No regalaron Me fue en Supervíes, no me regalaron nada, pero... ¿Por qué no te regalaron nada? ¿Qué pasó? Porque no tengo novio ¿Pero amigos? Ah, no, sí, me dieron paletas ¿Ni amigos? No, sí ¿Y tampoco se reportaron? No, sí, me regalaron unas fresas con chocolate ¿Y tú qué regalaste? Nada 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 No, 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 no ¿Y estás tú mal? Un bolsazo No me dan dinero porque estoy castigada, me la pinté ¿Qué te regalaron? No sé, me mandaron unas rosas y yo no sé quién fue Cuacho, un saludo de general, güey Firme ¿Te regalaron unas rosas y no sabes quién fue? Sí, yo sé quién fue Amigo, ¿cómo te llamas? Ey, yo también soy famosa, no me grabes Soy famosa Buscamos a la persona que le da una rosa A la muchacha esta famosa Famosa Valeria ¿Cuántas hijas tienes? 90 No, no, ese es el prip Ese es el prip No, espera, el novio Ay, novio No, esa es la camisa de besos Y era Pues mejor llena el pecho de besos ¿Para qué es la camisa? El cuello, el pecho Venga tu madre, venga La tabalconeando a la amiga También se la llena de vez en cuando Y sáquense para acá Primero de secundaria Y tercero de secundaria Segundo Ánimo, pues, cuídense mucho Echenle ganas No, sí, vamos a tomar una foto Bien Ya, dejen de grabar Muchas gracias por ¿Qué rollo? ¿Qué dice? ¿Cómo te llamas, güey? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas, güey? No me llamo nada, va Estás bien, pendejo No te llamas nada No me llamo nada, dice Dale ¿Cómo se llama la del morrillo de sabrero? Es puto Yo no pregunté qué era Yo no me dijeron No, pues no dice ni tu nada Ni tu Instagram, nada Para que digan en Instagram Me llamo A ver, güey, ¿cómo te llamas, pues? No me grabes No, a ver, ¿cómo te llamas, güey? Me llamo Jesús ¿Tú te llamas? Jesús My name is My name is Jesús ¿Cómo te llamas? Leslie ¿Cómo te fue en el kinder hoy, Leslie? ¡Bien! ¡Bien! ¡Eres secundaria! Ah, perdón, perdón Pensé que ibas en un colegio ¿Quién te regaló eso, Leslie? ¡Podo, carnal! ¿Y eso o qué? ¿Y ese detalle qué? Es que somos amigos ¿Son amigos? Sí ¿Seguro, no más amigos? Sí, nada más ¿Nada más? Nada más ¿No te gusta la Leslie? No, no me gusta ¿Seguro? Seguro Tiene novio Tiene novio ¿Quién? No, hombre, se va a enojar el novio, güey ¿Y el novio? Ni sin mota ¿Qué te regaló? Nada Es que... Está grabando No, no estamos grabando Ay, es que no la estamos pinteando Eso no me lo esperaba ¡Qué necesidad! Pero la gente no sabe qué hora es Pero mi mamá sí ¿Cómo sabes? No está en vivo Chale, ya la cagué ¿Pero por qué tanto? ¿Te gusta mucho el ramen ese o qué? Sí No, pues por eso no has crecido, mi hermano Hay que comer albóndigas, calditos, carnitas ¿Sabes? Miren como 40 centímetros ¿Cuánto? 40 centímetros 40 ¿Qué onda, güey? ¿Tú qué rollo? ¿También vas en la primaria, no? Sí, en la secundaria No, tú sí vas en la primaria, mamón Sí, en la secundaria ¿En qué año? En el segundo ¿Has de comer pura marucha también, güey, yo creo? No Dale, pues, pasenla bien Que les vaya bien No se la pinten tanto Nomás hoy Porque es Día del Amor y la Amistad Todo bien Gasumare, gasumare Está enojada, güey Perdónalo, perdónalo ¿Qué onda, güey? ¿Todo bien? Feliz Día del Amor y la Amistad No se peleen Dense un abrazo Voy a hacer el cupido aquí Dale un abrazo Un abracito nomás Un abracito, un abracito Un abracito, un abracito Voy a hacer el cupido aquí, mira Un abracito, un abracito Un abracito, un abracito Un abracito, un abracito Un abracito, un abracito Reconquisté una pareja, güey Reconquisté una pareja, güey Pues bueno, amigos Así está la plebada aquí en Culiacán La verdad Agarré bastante cura grabando este video Espero que lo hayan disfrutado Que se hayan divertido Rompan ese botón de like Suscríbanse Y sin más ni más Yo me despido Saben que yo soy Watsi Y les mando un beso En su caso Bye Buenas, ¿qué venden? ¿Qué venden aquí hoy va? Un poco ¿Eh? ¿Como para regalarle a mi morra? ¿Qué está bien aquí? Continuar No, pues no se agorra mi morra ¿Una sudadera? Puede ser una sudadera Unos lentes internos Ajá Dale, vale pues Ya habíamos cortado No, pues no